¡Excelente! Dr. Drake Ramore regresa a casa después de un día largo en el hospital. Su esposa le ha estado esperando con impaciencia. Ahora son las 12 de la noche. Vamos a ver lo que va a pasar. ¿Sabes qué hora es? Te dije que estaba trabajando tarde. Es medio noche. Lo siento. ¿Te has por verste? ¿Qué? Oh, sí. Aquí está su chocolate y los escanechas. Tienes suerte que estoy embarazada porque en este momento quiero divorciarte. Cambia tu actitud, señor. Dr. Drake Ramore se despierta en la mañana para preparar por su día en el hospital. Ah, tiene prisa porque hay muchos pacientes para ver hoy. Lo siento, doctor Ramore. ¿Estás embarazada? ¿Tú qué piensas? Ponte a trabajar, caramba. Hola, Mercedes. Hola, chica. La fiesta estaba bien loca anoche, ¿no? Sí, estaba loca. No te deberías haber ido tan temprano. Yo sé, pero tenía que levantarme temprano para verte a ti. Espera en la sala dos para el médico. Hasta luego. Chao. Mercedes es una mujer loca que le encanta ir a fiestas. Hoy va a venir al consultorio para checar su embarazo. Es nueva paciente de Dr. Drake Ramore. Él piensa que es como cualquier otro día, pero lo que sucede después es mucho más de lo que estaba esperando. Hola, señora Mercedes. Me llamo Dr. Drake Ramore. ¿Cómo está hoy? ¿Estás bien? No hablas tan rápido. Tengo un dolor de cabeza y estoy mareada. Voy a tomar su temperatura ahora. Voy a abrirla loca, por favor. ¿Cuánto tiempo has tenido así sin problemas? De vez en cuando. Pero desde que me desperté, tenía un gran dolor de cabeza. La temperatura estaba, ¿no? Ah, esa marea con frecuencia. Solo esta mañana bebí demasiado anoche. La enfermera vino conmigo a la filestra loca. Ella bailaba mucho y yo hacía muchos amigos en la barra. ¿Sabes que beber es malo para el bebé, ¿verdad? ¿En serio? Come chocolate. Come un escabeche. Come un escabeche de chocolate. No importa, pero ya no bebes más. Solo porque usted es el padre del bebé. ¿Qué? ¿Oíste es lo que dije? ¿Qué? No. No puede ser. No. 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 ¡Estás loco! Levántate y vas a llegar tarde. Gracias a Dios. Era solo un sueño. Al día siguiente, el Dr. Drake Amore no tiene mucho que hacer en el consultorio y va al hospital. Vayan a ver a sus nuevos clientes que nacieron ahí. Dos gemelitos, Juanitos. Pero cuando entra al cuarto, va a ver una gran sorpresa. ¿Y cómo estamos ahora, mis chiquitos? Estoy fantástico. ¿Y tú? ¿Qué? Pues, ¿cómo crees que está? Se acaba de descubrir que va a tener más de un bebé. De seguro feos como él. Míralo. Yo creo que los bebés son una bendición. ¿El dolor de cabeza es una bendición? No creo. Es 18 años más de sufrimiento. Es más dinero por la escuela, más para ir con el médico. Y si son niños, va a gastar mucho, mucho más por los quinceañeras. Este hombre va a necesitar cuatro trabajos, menos por el padre y por los quinceañeras. Sí, ¿cierto? ¿Qué me va a hacer? Tú puedes ser feliz con ellos. Ah, sí. Ah, no. Piensa en los días jugando en el parque. Piensa en todo el moco y todos los niños mocosos que están ahí. O piensa en las idas a la playa. Piensa que tus hijos van a hacer comida de tiburón. O piensa en vacaciones a lugares bonitas. Sí, sí. Todo esto cuesta dinero. Pero el dinero no te da felicidad. A mí sí. La familia es lo que te hace feliz. Tienes razón. Yo creo que vas a ser un padre maravilloso. No, si no se despierta. ¿Qué? ¿Qué? ¿Piensas que los bebés que hablan es algo normal? Ahora, ¿estás tomando tus propias drogas, doctor? No, tontito. Pero ya. Señor, hay que despertarse. ¿Qué está pasando? Como ustedes vieron, el doctor Drake de Moray ha pasado por mucho en los últimos días. Aquí es donde se aclaran las cosas. Porque yo soy el verdadero doctor Drake de Moray. Este pobre tonto es Joey. Un hombre que acaba de descubrir que su esposa va a tener no solo un bebé, sino dos. Este padre de primera vez se desmayó cuando oyó la noticia. Vamos a ver cómo está haciendo. ¿Cómo está haciendo ahora? Su esposa está volviendo a la normalidad. Y él ha dejado asudar. No, bueno. ¿Cómo estás, Joey? Todavía está asustado, pero se recupera ahora. Gracias a Dios. ¿Eso es normal? Pues, no es raro que los padres nuevos se desmayen cuando se crean que van a tener un bebé. ¿Cómo podemos evitar eso? No hay mucho que pueda hacer para evitar eso. Pero sí se marea. Lo asegura de que él se sienta. Toma respiraciones profundas y bebe agua. Su objetivo es evitar que se caiga y daña a sí mismo. Chay, querido, ¿te sientes mejor? ¿Hasta cuándo estarás sin responder? La verdad, esto depende de la paciente. Pero si no se mejora, traerlo de vuelta a la sala de emergencias. Si no es normal al fin del día. Bueno, qué bonito. Solo asegúrese de que bebe agua y está sentado. Y para usted y los bebés, los tres se ven muy saludables. Asegúrese de mantener una rutina diaria saludable. Usted no tendrá nada que preocuparse. Excepto su marido, que no se puede mantener sus pensamientos lo suficiente para formar una oración completa. Son buenas noticias. Muchas gracias, Tafferric, por lo ir. De nada. Esto es mi trabajo. Yo ya parecí bien. Y creo que lo vamos a descargar del hospital. Si usted puede ir por el carro, ahorita le llamo a la enfermera que venga por él. Y ver si no se puede ir por él. Gracias. Muchas gracias, señora. Creo que estoy teniendo hermoso. Muchas gracias. Ay, ponte feliz que vas a tener gemelos niños. Es menos dinero para el futuro. Con permiso. Claro. Estás aquí. Voy por el carro. Está bien. Solo recuerde, señor, que los bebés son un bendición. No. No, no otra vez, por favor, no. 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 No, 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 no. It sounds so fake. Hey, güey, parate, embarazaste con mi mujer, te puede matar güey. Mira, chasuega! Para el abendico. El abendico. I said love, I feminized it, he's transvestite. I'm so happy. I'm so happy that you're my friend. Shhhhhh!